En este videotutorial plantearemos las bases de la oración compuesta. Según la gramática tradicional, las oraciones compuestas son las que tienen más de un verbo en forma personal y, por lo tanto, tantos predicados como verbos tengan. Por lo tanto, cada predicado constituiría una oración o proposición. Actualmente se interpreta a la oración compuesta como la que se compone de dos o más oraciones en las que hay una unión semántica mediante un nexo o una pausa, es decir, que estén unidas por coordinación y yuxtaposición, y también a la que contiene en su interior una oración o proposición que depende de ella, que sería la relación de subordinación. Veamos ejemplos. Se trata, por tanto, de una oración compuesta porque contiene dos oraciones interconectadas por el nexo pero. En Juan me ha dicho que Luis estudia, Juan me ha dicho es una oración con el predicado me ha dicho. Y por otra parte, que Luis trabaja es una proposición u oración con el predicado trabaja que depende de la oración Juan me ha dicho. Por lo tanto, se subordina a una oración principal. Podemos establecer una clasificación general de la oración compuesta, partiendo de la base de la gramática tradicionalista. En primer lugar, tenemos la yuxtaposición. Aquí las oraciones se suceden una a continuación de la otra sin que haya nexos que señalen el tipo de relación entre ellas. Son, por lo tanto, semántica y sintácticamente independientes y mantienen relación de coordinación o subordinación. Por ejemplo, Luis quiere un coche, Mario un libro. Observamos la relación de coordinación que se establece entre estas dos oraciones. Sería equivalente a Luis quiere un coche y Mario quiere un libro. Sin embargo, en la oración suspendió, no sabía nada, vemos una relación de subordinación, pues el hecho de no saber nada es una causa de la oración principal suspendió, y por ello podemos decir suspendió porque no sabía nada. La coordinación sucede cuando dos o más oraciones con el mismo nivel sintáctico se encuentran unidas entre sí en un plano de igualdad, de manera que ninguna de ellas depende de la otra. Por ello, son sintácticamente independientes y jerárquicamente iguales, y también se encuentran unidas por conjunciones o locuciones conjuntivas. Así lo demuestran los ejemplos, nosotros nos quedamos en casa y ellos se fueron, y tráigame la cuenta o me marcho sin pagar. Observamos como cada oración es independiente una de la otra y la presencia de nexos que las unen. Finalmente, en la subordinación, dos unidades de diferente nivel sintáctico están unidas en un plano de dependencia sintáctica, de manera que una de ellas es complemento de la otra. Por ello, una de las proposiciones se supedita a otra y pasa a formar parte de la misma como elemento oracional, por lo tanto, la subordinada depende sintácticamente de la principal y carece de autonomía sintáctica. En los ejemplos, la casa que ves ahí es mía o quiero que pases unas felices fiestas, podemos observar como las subordinaciones que ves ahí y que pases unas felices fiestas se supeditan a las oraciones principales, la casa es mía y quiero. Gracias. 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 Gracias.